A diferencia de otros países, la Bundesliga alemana, es una liga relativamente joven, cuya primera temporada se disputó en 1963-64. El primer campeón de la Bundesliga fue el FC Colonia, y es precisamente de este equipo que os vamos a hablar hoy en Clubes del Mundo. El Colonia, cuyo nombre en Alemán y oficialmente es, Stiefussball Club Köln, tiene su sede en la ciudad alemana de Colonia, una urbe con más de un millón de habitantes, y que se sitúa en el estado federal de Nordrhein-Westfalen, al lado del río Rhin. El club fue fundado en 1948, como resultado de la fusión de los equipos Kölner-Balspiel Club 1901 y el Spielbereinigung Schuels 07. Sus partidos los disputa en el precioso Reine Energie Stadium, con un aforo para casi 50.000 personas. A nivel regional, sus principales rivales son el Bayer Leibar Kusan, el Borussia Mönchengladbach, y el Fortuna Dusseldorf. Después de la fusión, se decidió que el escudo representase a la ciudad, por lo que se adoptó su símbolo por antonomasia, la imponente catedral de la ciudad. En segundo lugar se decidió que los colores debían ser el rojo y blanco, representativos a sí mismo de la ciudad. El escudo del Colonia, es considerado uno de los más bonitos del mundo. E y si a ahí mismo, figura la emblemática cabra, que a su vez también es la mascota del club, y que lleva como nombre Gennees. En los años 50, el Colonia era uno de los equipos punteros, de la Oberliga West, que era digamos la máxima categoría por entonces en el fútbol alemán, dividida en ligas regionales. El Colonia alcanzó la final del campeonato alemán en los años 1960, 1962 y 1963, y fue en 1962, cuando ganó su primer campeonato alemán, venciendo en la final estatal al Nuremberg con un contundente 4-0. Con la creación de la Bundesliga en 1963-64, el Colonia tiene el mérito, de haber sido el primer campeón de la recién creada liga, por delante del MSV Duisburgo. En las siguientes temporadas empezó a tener una asidua presencia, en las competiciones europeas. El último éxito de la década de los 60, fue el triunfo en la Copa de Alemania en 1968, derrotando al Boum, por 4-1. Ese mismo año, llegarían a su primera semifinal europea, perdiendo en la Recopa de Europa el pase a la final contra el Barcelona. Junto a los 60, los 70, fueron una época gloriosa para el Colonia. En 1978 consigue su tercera liga, logrando también el doblete al ganar la Copa de Alemania. En 1982 levantaría por cuarta vez, la Copa, ganando además en la final, al otro rival de la ciudad, el Fortuna Colonia por 1-0. En esta época el Colonia tuvo grandes jugadores, como Klaus Ayovs, Tony Sumacher o Pierre Litvarski. Su mayor triunfo a nivel europeo, fue el subcampeonato de la UEFA en 1986, al perder la final contra el Real Madrid. A eso hay que sumarle, las cinco semifinales que pudo disputar en toda su historia en competiciones europeas. En 1998, como miembro fundador de la Bundesliga, el Colonia sufrió el primero, de sus ocho descensos a la segunda Bundesliga. El último de ellos, fue en 2018. Cabe destacar, que el Colonia también ganó en tres ocasiones, en 2000, 2005 y 2014, el campeonato de la segunda Bundesliga. El Colonia, en la clasificación general de todos los tiempos de la Bundesliga, ocupa un meritorio noveno puesto. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.